¿Asusta? Nunca me fiaría de un hombre demasiado limpio. Nunca me fiaría de un triunfador. También ocurre que los fracasados solemos emplear grandes frases. Se las robamos a los otros, a los inteligentes, a los que hacen lo bueno, lo bello, lo importante y lo eterno. Se las robamos, palabra por palabra, como si fuéramos nosotros los que pensamos. Pero al decirlas, al decir las grandes frases que hemos robado a los otros, nadie nos cree, no nos toman en serio. Digamos lo que digamos, bueno, malo, robado, lo que sea, nunca nos van a tomar en serio. Los fracasados no tenemos derecho a la inteligencia. Tampoco tenemos la obligación de ser inteligentes. No estamos sometidos a semejante presión. Pero en el fondo, los fracasados, quisiéramos pensar por nosotros mismos y manipular con nuestras bellas obras los sentimientos de la gente. Crear un mundo nuevo. Realmente fracasamos porque nadie nos necesita. No necesitan nada de mí. El triunfo es la necesidad que los otros tienen de ti. Yo no triunfo. Nadie me necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.